el bálsamo del tigre sus abuelitos saben perfectamente que es buenísimo para porque me roce mis piernitas wey así de eso es que es eso wey yo dije no ma y la chile como un guento es muy bueno porque como que donde me había como quemado ya me curé pero el pedo es que como trae mucha venta entonces en este instante mis huevitos están como muy fríos estoy todo aliviado pero tengo los huevos congelados y es una experiencia que no sabía que lo más javi sigue con esta bonita costumbre de desmonetizar el show desde el principio yo no veo porque youtube no le gustan los huevos este huevos helados cuando tenemos casos como que en twitch y si vieron como el meta de twitch volumen loco a principios de el año de que habían morras que ya literal están encueradas bueno y patos y muy mujeres que están encuerados y ahí estremeando con una barrita que estuviera cubriendo los pezones es que me encanta güey qué horror o sea tenemos un acceso me encanta que la gente en los 60s decía güey en el futuro vamos a vivir en la luna y hoy estamos viendo las muchas maneras y ahorita estamos de pedrito me electrocutaste pedrito me electrocutaste pedrito me electrocutaste helado helado pedrito me electrocutaste ese es un hombre que no está en tiktok porque no está la moda como todos los seno oyentes en este guay estamos sorprendidos en la web amigos para los que se preguntan por qué es diferente al de los otros bueno yo quiero darles este contexto este me acaban de ascender en el seno venide ya pasé de del becario que sólo está los martes en twitch hablando de sexo a ingeniero furro flor manager que furro flor manager exacto felicidades todos un aplauso y medio a mario por su gran esfuerzo y aplauso y medio para me encantó me gustó mucho el episodio pasado del seno show para empezar y es que no estuve muchos invitados exacto no estuve lo cual me hizo que sentí feo porque cuando hablaron de que marta ya no estaba como todos de y ese güey quién es entonces el solito gracias a la posibilidad de que rosalina sea la hija de luigi gracias a ella sabemos que mario bros es un psicópata y es más rápido que son y y de hecho no al que era más rápido se llamaba el doctor eckman güey es que uno no se da cuenta que en todos los finales de nivel sonic se va persiguiendo atrás de eckman y no lo alcanza güey o sea que canónicamente ese güey es un pendejo güey wow sonico porque todo su deal es que es muy rápido y resulta que el gordito con piernas largas le gana rompechón es chiquito güey está chiquito todo panzón todo bonito me gustaba más el sonic gordito cuál es tu sonic favorito tu diseño son hoy en temas candentes temas de actualidad qué tipo de botplot te gusta más el de las colas digo no sony que sony que sony que sony que moderno es el que más me guste los ojos verdes qué 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 yo iba a decir el flaco el cul el de la bufanda la otra vez estaba viendo con mis primos este juegos de nintendo común cómo se evaluaban o sea como que del wii cuál era el juego que valía más y había un juego de firem no así que obviamente nadie compró y por ende ahorita vale mucho este pero de pronto te llegas a la era del wii y cada pinche o de otras consolas por ejemplo saber no porque normalmente el xbox y playstation no son juegos que tengan los que la versión física se evalúe tanto todos los juegos que valen cantidades estúpidas son de sonic todos son muy caros si todos o sea las versiones físicas de los juegos o sea la economía está soportada por furros viendo comisiones artistas y fans de sonic yo en una de esas tiendas que yo les digo setso que llega a ver el sonic sonic heroes de gamecube como en cuanto a eso es ahorita seguro se ha de estar bien valuado y yo 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 si lo quisiera ahora voy a ir una de esas tiendas si algún día se quiere casar mario siendo bueno metiéndome ideas sin albur sin albur este pánicos pánique ahora voy a ir por juegos de sonic para salvar mi futuro what the fuck el día que se quiera casar mario no voy a decir así pero sólo voy a soltar la idea allá atrás de él y ahí hay una boda y atrás está el valor de una boda una boda chida en las reglas de xbox esta semana justamente y está muy denso todo en todas partes también la situación está muy cabrona así que si tienes un empleo no lo sueltes no lo sueltes no lo sueltes como yo huevo invitando si te mandan por la décima ronda de cambios si vi solamente vi claro que sí a qué hora los meses exacto y no la salga es la historia es la historia real no es una anécdota no es no es falta 100% real no fake ayúdenme yo también a ver si llega a tronar mi micrófono avísenme y me acomodo sí yo ahorita pedí un aumento y sí me dio muchos nervios porque es que sí escuché a una amiga que pidió un aumento y fue como de claro que sí amiga lo vamos a ver se asentó tres semanas en el infierno porque se enfermó y fue como de que crees te crees te vamos a dar ascenso a clientes un ascenso freelancer felicidad muchas felicidades guau wey no más que culero de toda la industria está en un broncón la verdad y como dos mil gentes no de de microsoft de que se entiende un poco en el tenor de que es que ya están tienen que solventar la fusión ya es como de ojo te cuesta que teníamos un chingo de gente contratada mandalín también mandan jata wey para para despedirlos por su mundo sabes que yo lo único que quería era el logo podemos despedir al capital humano digo hay quiénes son esos güeyes que están haciendo nada están pichando juegos mucho para tu consola sin exclusiva se lo pedimos a alguien más oye si ahorita ya se están poniendo listos en cómo despedir o sea te dicen oye mañana va a haber una junta muy importante y necesitamos que estés presente solo para que tengas papeles de recursos humanos por qué mi jefe está aquí para felicitar que nos encanta tu en blanco oiga esto es ilegal qué es este papel es una anuncia pero le estás haciendo por segunda vez es una renuncia y si nos pasó el guioncito no te preocupes tu firma jugándole al abogado del diablo creo que fueron como muy transparentes respecto a los despidos y pues si dijeron que les iban a dar sus meses para que cuenten en otro trabajo que los iban a mandar a recomendar a otros estudios y todo ese pedo ya una cosa es que lo digan otra cosa es que lo hagan pero pues está culero que tanta gente se vaya así de plano y cancelaron cancelaron cosas no creo que cancelaron como algo de overwatch o algo así a overwatch le cancelan todo también sí pues desde que el 2 era la promesa de blizzard de que iba a ser el juego que iba a marcar un antes y un después en la industria ahora solamente es el 1 con más personas pues si marcar un antes y después en una industria el 2 hay gente que dice que llegó a jugar el 2 y que si había temas de que se iba desgastando el escenario dependiendo como disparadas que se iban cayendo letreros el tema ya estaba bien inmersivo pero pues obviamente eso ya no llegó al final pues es que mira güey puedes tener eso puedes tener a peter griffin en por night güey entonces a chile la gente la gente decide no manches ya este hace poquito este me dieron un tour por el nuevo for night bueno el for night actual el concepto el concepto ahora de for night es como uno de estos edificios de departamentos donde hay plaza gimnasio supermercado eso es for night ahora y tienes rocket league tienes juegos de carreras tienes es más for night para vivir los pinches juegos de música con instrumentos de plástico hay un pinche rock band ahí adentro donde tienen canciones que van rotando cada cierta temporada ahorita está de pique o sea no está este cri cri por ejemplo no 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 está lo nuevo este el ego el ego for night que también es un monstruo y que apenas está es la punta del iceberg porque cuando esa madre tenga skins tenga licencias que puedas hacer edificios icónicos de franquicias como no sé el halcón milenario en lego for night va a ser va a ser una locura por night está aplicando un roblox donde la que está manteniendo vivo el pinche juego haciendo niveles minijuegos y demás pero lo que dices de lego for night yo siento que va a morir güey porque pues esta semana llegó un juego muy cabrón que es muy parecido a esa madre pero tiene pokémones y lo siento que el ego ya no güey yo es que yo creo que más bien el de los pokémones va a ser pasajero o sea es la gente que entró por el morbo es que también a cualquier cosa le pones algo de pokémon aunque sea un gimmick y la madre explota como ahorita que como como estábamos comentando ayer justamente de que el juego es más parecido a tus simuladores de supervivencia y este y este pedo pero el hecho de que tenga monitos nada parecido a los pokémones hizo que la gente pues se lo compraba para ver qué pedo no incluso empezaron a hacer skin de ash y todo este pedo nada más para ver el mundo arder no se está buscando a ver primero que nada creo que no hemos dicho el nombre estamos hablando de power hablando de este tienes que ponerlos a trabajar que el juego ya tenía rato que lo habían anunciado no tiene como cinco años que había salido como un adelanto que yo creí que era parodia así de parecía broma es como una cosa que puedes poner en la cuenta esta de ojalá esto fuera un edif agarraron la aplicación esa de internet que dice fusionamos dos pokémones y lo que salía lo hicieron en modelo 3d lo que se me hace cagado de poco que he visto es que los los monstruos se ven muy bonitos y tienen esta estética que dices voy es que si me da un aire bien cabrón pero además rompe durísimo pero ves todo lo demás ves el ambiente y ves todo y es como de güey es que esto es fortnite y le pusieron un pokémon y sabes a que me recuerdo sabes a que me recuerdo un poco me recuerda cuando ponen eso de cómo se vería ocarina of time con ray tracing y es como de se ve todo o sea la neta es que es que es obvio no que ves que todo está brillante y en mil ochenta dices wow que hermoso pero ya que empiezas ya dejas ya que dejas que se asiente todos los sentimientos de brilla es como de se ve bien culero porque la estética no no tiene dirección no tiene nada güey o sea sí así se ve este juego es como es que cuando los ves con un arma güey es que el más aceptable es el monito que trae un arma güey ese ese güey si se lo pasó a ver la primera pregunta es este que pokemon pokemon de verdad sí podría tener una metralleta y porque esto lo que es lo que es lo que es lo que es un mexicano puedes dejar de ser racista cinco minutos javier es un hombre solo se escucha lo que tendría machetes güey en vez de maracas güey lo que es lo que es lo que es que ya entendí ya entendí yo me peleé con el pinche diablo con giratina en el el se pues todos los que son como los que son los que son como muy voor reales también este sin error por ejemplo ese va todo bazookas y sin pedos sí tal vez tal vez ese güey Está raro, güey. O sea, todo el concepto sí se ve bien Oncanny, güey. La neta está... Pero está chistoso, porque al fin y al cabo, ellos saben que es una parodia. Lo que sí me hace muy raro es también cómo la comunidad ha respondido, porque en realidad gran parte de esta idea de que Nintendo los va a demandar son los fans de Pokémon, que están medio, la neta, vamos a decir las cosas como son, están medio ardidos de que un estudio considerado un estudio menor, güey. Yo no sabría si decir que ardidos, porque lo están tomando con mucho humor todos. No, claro. Es que una cosa es con humor, güey, pero... El humor se acaba cuando tu pinche no pedoro está ganando un chingo de millones, güey. Lo que pasó, lo que... ¿Se acuerdan del mod este del que estábamos hablando de que nos vuelve a Pokémon? Es así, güey. Pues los fans de Pokémon fueron como el güey que dice, maestra, hoy había tareas. Fueron así con Nintendo a decirle, oye, ¿ya viste este pedo? Y lanzaron un comunicado diciendo, oigan, nos estuvieron llegando muchas cosas respecto a este pedo y vamos a investigar. O sea, los mismos fans fueron a chillar. ¡Muchísimos! ¡Exacto! Es que ese es el pedo. Nintendo y Game Freak, porque Nintendo se ganó esta mala reputación de que les mamá demandar. Y hasta cierto punto Pokémon Company es muy laxo. O sea, ellos prestan su licencia a lo que pinches quieran. Ellos son más banda. Pero la cosa es de que justamente este anuncio fue porque la gente anda chinga y chinga de, oigan, ¿y por qué no los demandan, güey? Porque hay gente que la neta no le cayó como en gracia. Y por ejemplo, yo sí he visto como en Pokémon TikTok y hay como vatos que están medio encabronados. Cuando vamos a hacer ambos versiones Babuyoleta, Escarlata y Valworm están culeros, güey. Si tienen sus cosillas culeras cada uno en diferentes apartados. Bueno, es que son dos monstruos distintos, güey, completamente. Sí, exacto. Hay dos monstruos distintos hablando de los monstruos de cada juego. Exacto, sí. Son súper distintos. Yo quiero escuchar un poco de al de Zoom. Tú lo jugaste, tú lo jugaste, tú lo jugaste, tú lo puedes contarnos un poco de la experiencia. Pues, les digo que yo porque lo jugué, porque está en Game Pass, porque ni en pedo lo iba a comprar en Steam. A pesar de que no está caro, está en 300 pesos. O sea, está en Early Access. Y eso es muy importante en el tema, porque al ser Early Access no es un juego completo, es un juego que te puede crecer la compu, que tiene un chingo de bugs, que tiene detallitos. Pero en sí es un juego de crafteo como Ark, como Valgame, este, como... The Forest. The Forest. Y así, o sea, no tiene mucha magia, mucha ciencia. Este, sí puedes poner a trabajar a los Pokémon, o no sé si así, pero... Los Pals. En eso, bueno, a los Pals, perdón. No, está bien. No, sí hay que diferenciarlos porque no está... Porque ahorita le vamos a tirar a Violeta y Escarlata. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Esos me gustan. Ya compré el DLC y no lo he tocado, güey. Yo ya lo acabé al 100. ¿Estuvo chido? Sí. Ok, ya lo he tocado. Ya lo he tocado. Y es que me digo eso, lo que está chido. Bueno, el otro también tiene buena historia. Ajá, regresando a Palware. No, no me he metido, eh. Bueno, continuando con Palware, pues es eso, es crafteo y, pues, el juego no tiene más. Al ser un Early Access no tiene nada de historia, no tiene nada más allá que el hecho de... Es como si tú hicieras un server de Minecraft con tus amigos y se dedicaran a hacer su casita. Ok. O sea, no hay historia. Porque también te pueden atacar tu aldea, ¿no? Sí, tiene como estos reideos en la noche que de pronto te dicen ¡Ay, hay una invasión! Y llegan dos pinches falsotes así, grandotes, y te desmadran toda tu casa y así. Desde ahora esto es territorio del cartel Jalisco Nueva Generación. Cuando no pagas pisos, güey, así. ¡Guau! Así de que fallas en el bosque. Yo que dejé aquí mi puchamón y ahorita nada más están unos dedos tirados, güey, qué pedo. Sí se puede morir, te los puedes comer también. Sí, eso escucho bien. ¿Te puedes comer tus pals humanos? Eso no, no llega tanto. Es que es raro, según tengo entendido es raro que el porcentaje de captura, de éxito o de captura de un pal humano creo que es muy muy bajo. Pero sí se puede. Y también te cae la policía, pero la policía funciona como en Cyberpunk. De que volteas y ya hay un chingo de esos juegos. ¡Ah, spawnean! Ajá. Eso sí lo viví, eso está de la ultraverga, güey, así que estás en un antro, matas a alguien, te volteas y en el baño salen como 40 tiras. Sí, güey. Pero, o sea, el juego como juego de crafteo es muy normalito, más allá de los pals. Tiene como su encanto como estas monturas que les puedes hacer y ahora utilizas a los pals como armas, como un zorrito que es de fuego y ya le haces su montura y ya lo puedes agarrar y funciona como lanzallamas, ¿no? Y así. O sea, tiene su chiste, pero aún está muy crudo, muy, demasiado crudo. Si te interesa, si les interesa, yo creo que sería buen momento para comprarlo. También es pesado el juego, hay que decirlo. Ok. ¿Con cuánto pesa? No, me refiero pesado a que ya te pide de plano un SSD para poder jugar. Justo a eso me refiero, o sea, cuéntame, cuéntame. No mames, porque si yo ya estoy a nada de pegarle a mi laptop de no subo gordas. También debe ser este juego súper mal optimizados, ¿no? Y es como de que, para que jale necesita un chingo de, o sea, necesita más de lo que en verdad se ve, porque ni siquiera nos hemos clavado en optimizar esta cosa. Claro. Es Early Access también. Bueno, ¿cuántos juegos no se mueren siendo Early Access, ¿no? Justamente hay muchos que tienen su auge en la era del stream de A. Salió el Early Access, todo el mundo le entró y ya cuando sale el pinche juego a nadie le importa ya. Sí, hay varios ahí. De hecho, estos mismos, este, chavos, los de Pocket Pair, también tienen historial con hacer este tipo de juegos. Tienen otro juego que también está en Early Access, que se llama Craftopia, y ese sigue en Early Access, pero ya están, pero ya sacaron un Falworth, entonces. ¿No te transformas con animales o algo así? En Craftopia, no me acuerdo. Estaba muy inspirado en Bredo. Es que justamente vi uno que se parecía mucho, bro, y que ha salido en los videos así de que te transformas en animales. Estoy viéndolo, a ver si así es, pero creo que no. Wow. Aquí lo que se nos olvida es que la verdadera víctima es Digimon, güey. Ellos llevan décadas siendo Pokémon con pistolas, güey, y de pronto y en estos pendejos y los sacan, güey. Y ya, ¿sabes? No se les prendió, güey. O sea, pinche Pokémon hace de todo, güey, de todo. Sus pinches juegos tratan de todo, pero no se les ocurrió hacer un survival, güey. No. Es del pedo. Ahí está. El último año, Pokémon, y hay un Pokémon que literalmente se llama Pokémon Survivor, y no es un survival, es una... No lo ve la gráfica. Seguro. Ah, ya. No lo ve la gráfica. Ah, no, ese es Digimon. Ah, Digimon. Digimon. Digimon Survivor. Sí, perdón, es que estaba buscando Digimon Survivor. Wow. Y si es un juego de disparos y no sé qué con los Digimones. No, 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 es una... Para ser gustos. Es que Digimon se respeta todavía. Aparte, aparte... Yo defiendo... Yo defiendo... Yo defiendo... Te puedo callar... Ah, te puedo callar. Te puedo... Te puedo mutear. Sí puedes, güey. También desde la llamada se puede. Vaya, vaya, yo defiendo Digimon porque a mí me gusta mucho. Ahorita estoy jugando uno de RPG, de hecho. ¿Cuál? El Cyber Slout 2, ¿eh? No, el hacker. Pero justamente... ¿Por qué le preguntaste, Javi? No lo vas ni siquiera a intentar. Por si a alguien de aquí le gusta y quiere saber más sobre la vida de Mario, güey. ¿Qué me iba a mutear, güey? Hay uno que se llama... Llámame, llámame. Hay uno que se llama Digimon, Greg Sorter, que justamente... O sea, es que Pokémon no tiene esto de que... O sea, sí puedes alimentar a tus Pokémon y todo, pero jamás se te van a morir por no alimentarlos o por algo así. Y en cambio, Digimon sí lo ha hecho, no a ese nivel de supervivencia de tienes que hacer tu casita y tienes esto, pero sí tienes sus Digimon que les tienes que dar su comida, los tienes que llevar al daño, les tienes que entrenar y todo, porque si no, sí se pueden llegar a morir. Entonces, de alguna manera, estos cabrones fue de... Ah, Pokémon y también les ponemos este... También este lado de los... Tus palmones se pueden... Tus palmones... Tus palmones se pueden morir. Los palmones. Se pueden morir también. Entonces, no sé. Así se mueren. También me dio... Se quedan así tirados. Me dio ese aire de... No más. De Digimon cuando se te moría un Digimon. Y yo me daba como de... ¡Ah! No, no le dije comer al pendejo. No le dije comer a mis esclavitos. Ah, güey. Cuando no les haces comer y los tienes chambiados, y no les pones camita ni nada, se emputan, güey. Se emputan y se van a la verga, güey. ¡Oh! ¡Oh! Te la hacen de pedo y te empiezan a atacar, güey. ¿Qué? Lo tienes que sacrificar. El Manifesto Comunista en pan, güey. Entonces, te chingas a ese güey para que los otros güeyes pues le bajen de huevos. Para que aprendan la lección. O le bajan... O le bajan tonaca a este güey. No vas, mandas a uno que... O le bajan de huevos o les hago... Y comiéndotelo, ¿no? O me los chingo como a este. Güey, no, güey. Desaparece ese güey y de pronto les das comida, güey. Así, oye, ¿qué les pasó a Panchito, güey? Llega Pale y dice, miren, chicos, sé que hemos tenido una vida difícil en este pal mundo pero no se preocupen porque tenemos pizza. Oigan, pero el Juanito, Juanito ya no está. Tenemos tacos de comer. El Juanito no está. Tiene una rebanada y un pinche dedo de palcachú o no sé cómo chingado se llama. Aparece un piquito de pingüino, güey, en la pizza. Comen, comen, comen que toque frenching. Virga, güey. Qué horror. Sí, o sea... ¿Y cuándo sale esta madre? O sea, ¿cuándo sale la versión? Es que no se sabe. Puede ser mañana, puede ser en mosca. La onda con los juegos Early Access es que tú puedes dar dinero pero el desarrollador no está obligado. O sea, moralmente podríamos decir que sí, ¿no? Pero él puede decir ya, güey, así quedó mi juego y chingó a su madre. Ya no le voy a meter más tiempo a esta madre. Ya lo voy a sacar así como sea. O todos los que compraron este Multiverse, ¿no? El de DC. El Multiverse Smiley Number 9, apenas el de Day Before que también fue la gran estafa, también pasó lo mismo. Entonces, sí, hay que tener cuidado con estos juegos Early Access. Puede salir o muy bien o muy mal. O también se pueden quedar... Sí, también Fortnite viene más o menos de una dinámica similar. También se pueden quedar así, ¿no? como Fortnite y que iba a ser una cosa completamente diferente. Porque yo recuerdo yo fui al Zibra 2016, me parece, y ahí presentaron, presentaron por primera vez el Fortnite, que era un juego que jugabas con otros tres amigos y hacían barricadas en una casa y te le daban con tres zombies. Era como un Tower Defense. Ajá, y yo dije, esto está de huevo. Y que luego, en su momento, esa era la versión de paga de Fortnite. Era como de Fortnite, es el Battle Royale y el juego este de barricadas es el que es de pago. No sé si todavía está. No, es igual. En Game Planet todavía te venden Fortnite. Tiene audacia, de verdad. Y nada más viene adentro sus sus beat-ups. Entonces, ahorita, puntos de mejora para Palwo que tenga una historia, ¿no? Porque al parecer solamente vas a su casa. O sea, estaría bueno que hubiera algo que, como en Minecraft, ¿no? Que la misión es ir al de pelear contra tu jefe o algo así, ¿no? Sí, el juego está muy crudo. O sea, sí tiene narrativa, pero son como unas notas que están esparcidas por todo el mundo y no te dicen dónde están en primer lugar. Entonces, te las puedes encontrar así como de chiripa, o sea, que te explica más o menos. Son como las terminales en Fallout 60 y... ¿qué se llamaba? ¿O 69? Fallout 60. Ahí algo. Son Typho Ques. Te apete de alguna madre que su historia era, ve la terminal y lee todo el texto. Y ahí está. ¿No es como, también como, ¿qué? El de Henry. Que también es... Es otro tipo de historia. si hay una narrativa, pero la tienes que buscar. Si la tienes que buscar. No, porque no te cuentan la historia. Está repartida, ¿no? Está mal estructurado, porque ni siquiera es como que los ítems te cuenten como una historia. O algo. Entonces, no hay algo, ¿no? No hay como, ah, es que hay un malo malote que quiere capturar todos los fans del mundo, ¿no? Tú eres los malos malos. Tú eres el malo malote. Tú eres el conquistador ahí. Ajá, güey. Eres el que está conquistando a las pobres criaturas y poniéndolas a trabajar. Qué peo. Es un galán. Yo creo que sí, yo creo que sí llegara a esto, que no creo, porque sinceramente siento como que este es el hype inicial de güey, alguien le quiere romper su madre a Pokémon y igual y lo puede lograr, lo dudo yo, pero en caso de que el fandom de Palworld evolucione lo suficiente, pues igual eventualmente ya van a estar ellos haciendo sus teorías. Mira, si esto fuera un tema de inviertes en compras acciones o no, yo la neta no. Esta cosa la veo muy efímera. El momento de comprar las acciones fue hace cinco años o ya. Digamos, ajá, sí, no creo que crezca. Yo creo que ahorita es el Mame, precisamente, pues es un juego muy escandaloso que está muy inspirado en la estética de Pokémon y que pues es eso, ponle una metralleta a un Pikachu y es como la fantasía que muchos hemos tenido con Pokémon y que nunca nos lo van a dar porque pues obviamente, como estaban diciendo con Digimon, o sea, Digimon son juegos y es una franquicia donde este, tienes tu amigo y todo lo que hagas tiene consecuencias sobre él y sobre su relación. En Pokémon es como de, no, tú diviértete, tu papel en el mundo Pokémon es divertirte con estos güeyes y ellos siempre van a estar felices de estar a tu servicio. De que los pongas en una caja por tres años y algún día digas, ah, te voy a cambiar por un Bulbasaur. Pero tampoco es como el juego con esos temas en la mesa, o sea, muy rara vez, nada más como por encimita en Pokémon leyendas Arceus un poquito en estos juegos como más en Pokémon XD o este, XD o Pokémon Coliseum, este, como que llegan a tocar más temas más dichos. Este es el, los dilemas morales a los que se llegarían a enfrentar las personas si las reglas de Pokémon existieran, pero nada más. Es que también cuando Pokémon quiso ser más adulto, la neta no le salió chido porque, no sé, la gente es rara, la gente es... Pokémon adulto es Arceus, no, aquí es... No, Pokémon adulto es blanco y negro, blanco negro y blanco negro uno y dos, porque tocaba estos temas de es tu amigo, pero lo estás poniendo a pelear, güey, entonces qué pedo, y ahí sí hablaban de una guerra y que la gente sí murió, güey, y que estuvo bien feo. Sí. Creo que sí recuerdo que el pedo con el malo, el malo valoso era que... El malo valoso. Pues es que veía que los Pokémon no deberían de ser usados para pelear, así que porque quería liberarlos, algo así. Y tú así de... ¿Dónde está la liga, cabrón? Bueno... Ajá, pero en el maña de ese Pokémon, güey, el Tepic de la protagonista la avienta desde una pinche rueda de la fortuna, güey, el Tepic la avienta a la verga, güey, y se va con el malo, güey. ¿Neta? Sí, güey. ¿Por qué la avienta? Porque ponen el manga... Porque al Tepic le lavaron el cerebro, güey, así de... No, no, no. Tepic no tiene nada más que perder que sus cadenas. ¿Sus caderas? ¿Le estás diciendo gorda? Está gordito. Cadenas de fuego. Así es una cerdita, güey. Pero Pokémon Blanco y Negro y sus secuelas sí son a la fecha de los juegos más... con más fandom dentro de los Pokémaniacos. Pokémaniacos. Sí, pero no los que vendieron más. En ventas después de la Tepic. Sí, sí, güey. Y a mí me perdió mucho... Y ahorita es tan carísimo. A mí me perdió mucho Blanco y Negro y como que no le puse la atención de vida. O sea, sí, sí. Mario era AFB, ya no está la línea. Obviamente van a hacer un pinche remake, lo van a hacer. Espero que no por los creadores de Andy Poppe, pero... Esperemos. Esperemos que no. Esperemos que no haga... Gating. Creo que a nadie más le sabe mover a sus... Perro, no está allí pijando. También a partir de Blanco y Negro empezó este desmadre de dónde están mis Pokémones, por qué no están todos los Pokémones desde un inicio. No, güey. Porque hicieron una generación completa nueva, güey. Nueva. Y no hubo Pokémones repetidos, güey. Y también fue el pedote de espada y escudo de no mames, como que no van a estar los 600, güey. Bueno, pero... No mames. Creo que no había tanto, perdón, porque sí había manera de conseguir todos los Pokémones. Creo que el último juego de Pokémon donde podrías conseguir todos, 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 todos los Pokémon era... Fue... Sol y Luna. Sol y Luna. Ultra Sol y Luna. El último, es el último juego. Pero sí, según yo, Blanco y Negro... Yo no lo intenté, pero sí se podía. No, o sea, sí se podía, pero lo que más es tiempo es... Sí se podía, pero no es la región. No es la región. Ah, no. No es la región. Entonces, la raza sí se emputó también, por eso, güey. Y en verdad, sí achillaron por todo, como siempre. Que de hecho, yo debo decir que sí es... O sea, ahora que salió Palwar, también me hace como un poquito apreciar también que Pokémon no solo es... Porque Palwar lo que hace es toma la estética y ya, ¿no? Pero te das cuenta como, por ejemplo, mucho de la sustancia Pokémon no es solamente sus Pokémon. o sea, dentro del juego per se hay mucha cuestión de gameplay y todo eso, que la verdad es que no hay casi ningún juego del estilo de Pokémon. O sea, el nivel que es como soy un RPG, pero también estoy concentrado en un sistema competitivo, un sistema de compradores. La manera en la que está estructurado, por ejemplo, porque Palwar, al fin y al cabo, que no se les olvida a todos los puñetos que dicen, ¿por qué no se game free que esto? Porque Palwar tiene como 100 pals. O sea, también que andan mamando, es como de... Tú quieres... Ya llegaron al mil, güey. Ya hay mil Pokémon en existencia. Más. Porque ese fue el... Ah, pues sí, ya. Ya hay más de mil con el DLC. O sea, ya hay más de mil Pokémon y están diciendo, ¿por qué no se hace esto game free, güey? Porque estos güey nada más tienen que hacer 100, güey. Ni 150, que era lo que tenía el primer Pokémon. Y las veces que se han delimitado en su Pokédex han salido juegos bastante decentes y hasta buenos, como pues Let's Go, Pikachu, Eevee, o este... Leyendas Arceus. Que también tienen sus detallitos, pero pues están más... Se sienten más sólidos, ¿no? Que ahorita Violeta y Escarlata pues sí son este... Sí tienen sus DLCs y bonitas historias y todo eso, pero no deja de ser un juego. Sí, es que es la cosa. Violeta y Escarlata es un pésimo. Vamos a regresar a echarle mierda a esta Palwork. Bueno. No, no, porque Palwork engloba toda la mierda que se acumula. Mira, es que siempre bueno... Palwork existe por tantas fallas que ha tenido Pokémon. Se cancela el Zanac. Él puede cancelarlo, Es que hay tanta raza que neta esperaba nada más tirarle mierda a Pokémon, que Palwork fue su oportunidad para ir a tirar veneno por todos lados, por todos lados. Claro. Diciendo, ven, esto es hacer bien las cosas, esto es lo que debería de ser Pokémon, no, güey, está bien verga, si ni lo juegan, su pinche compu de gobierno ni lo corren. Se llegó con toda la razón del mundo y al final les pasó las bolas innecesariamente. Ya le habían dicho, no mames, ya le habían dicho, no mames, tiene razón, pal, y el cállate, punto. Creo que tiene razón, a los cinco, punto. Wow. decido si me vas a validar o no. Pero, o sea, yo, a mi perspectiva siento que la gente que compara Pokémon con Palwork es la misma gente que comparaba Grand Theft Auto V con Cyberpunk 2077. Sí. O que pensaban que iban a ser lo mismo cuando, nada que ver, son cosas muy distintas. Y siento que también la gente en general, güey, me he dado cuenta que ya les vale verga de dónde salen sus juegos, güey, y ya nada más les gusta andar ahí chingando la madre, güey. Ya no les importa, güey. Eso sí, eso sí. Pues supon, un gran, una gran manera de empezar el 2024 con un lanzamiento gran picante. El primer gran lanzamiento es Palwork que viene con su controversia y todo, pero pues quién sabe, no sé, o sea, hay vatos que ya están diciendo, porque no falta también que sale un juego decente, Goti, Goti 2024. Entonces, este, bueno, va a estar mamando, sí. Va a estar mamando, pero. Y va a estar lanzando Super Princess Peach, Goti 2024. Este va a ser el juego familiar de, pero justamente porque vamos a aprovechar para hablar, porque ahora sí que va a venir en este 2024, cuáles son los lanzamientos que nos tienen más emocionados. Ajá. Chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué juegas? La verdad es que 2024, lo que más me emociona es la posibilidad o una ventana de 12, ahorita ya 11, ya se acabó enero, 11 meses para jugar todo lo que he comprado y no he jugado. En realidad no tengo, no tengo emoción genuina por algo que vaya a salir este, este año que se haya anunciado ya, salvo el juego de muy ad hoc, muy ad hoc a David, porque sí es como de, sí, porque, ah, pero, dímelo, dímelo perro, jajaja, oh, demonios, me tiene este callejón, es que, es que, no, güey, es que la neta, pues cuando estuve viendo el otro show pasado me gustó como siempre que es como que se menciona Xbox Game Pass, David, es como de, no, lo bueno eran los físicos, así mientras, mientras agita su mano así, la cundo, hombre, yo voy a comprar este, Ocarina of Time físico este año, tal vez, en stream, amigos, el estreno, bueno, pues, aparte de eso, parece que enero, bueno, yo la verdad, viendo la alineación, yo creo que van a salir juegos bastante sólidos, Wolverine no es para este año, es para el año que entra, no, no, dale chance insomnio, y se acaba de aventar la joya, Spiderman 2, nos acaban de hackear, güey, espérate, aparte, se ve bien, se ve bien, ya, ya los experimenté, ya les entraron todo Wolverine, ya lo jugaron, un buen de personas, es neta, güey, que castre, ni lo han terminado, todo ese deber, bien culero, ya tiene como texturas y algunas cosas, pero si hay cositas por ahí en internet, del juego, por qué la gente es así, güey, por qué la gente es así, o sea, por qué, por qué querías jugar un juego que no está terminado, que se vea de la verga, por qué no te puedes esperar arriba, siento que, son los niños que se quedaban despiertos esperando los reyes magos, así, güey, ya vete a dormir un él, quiero ver, como quieren los reyes, son esos culeros, a ver si me traen lo que me quiero, hay un tiktok de un niño que pone su cámara y cuando ya, pues el día siguiente le dice a sus papás, ay, voy a ver, ya llegaron los reyes, voy a ver en mi cámara cómo son los papás con el cámara, ¿qué? Los papás deberían empezar a considerar este, disfrazación, dinámicas más complejas para evadir a los niños. En conclusión, los reyes magos sí existen, cambiamos de tema. Bueno, pues, enero, ¿cuáles son los estrenos? Nada, nada, Javier, no hay nada, Javier. Claro que sí, güey, primero ya hablamos de Power World, le dedicamos como una hora a Power World, entonces, ni pedo, ese es uno de los estrenos de enero, el juego de Príncipe de Persia que cada vez que fue anunciado, dijimos, se ve chido y nadie va a jugar. Yo creo que sí, yo creo que de hecho le va a pasar un poquito como a Metroid Dread, le están metiendo mecánicas de combate bien complejas y que se ven bien padres. Eso lo estaba jugando, está jugando Dark Mind, por cierto. Ah, sí, ya salió. Ya salió 18 de mayo, entonces, sí, ya salió, ya salió. Me dijo que lo estaba jugando porque le estaba gustando bastante. Salió casi al mismo tiempo que Joby Soft dijo, los jugadores deben de acostumbrarse a no ser dueños de sus juegos, que no fue yo, pero la gente se agarró de ahí. Sí, se ve. Gran, también se mamaron, en ese momento David sintió como que le dieron un power up y dijo, efectivamente. También este mes estrena de The Last of Us. Se los dije, se los dije. El rey de los cash grabs. El rey de los cash grabs. También ya salió la actualización de The Last of Us 2. Remasterizado. La audacia, güey. Es que, güey, ¿cómo que para que yo lo juegue, güey? No he jugado el uno. Voy a jugar eventualmente. ¿Qué estás haciendo? Pero el punto, el punto, no sé, güey, masturbándome, no sé, güey. Mira, güey, mientras juego Smash, güey. No, güey, mira, entiendo que The Last of Us, y no lo entiendo realmente, pero bueno, ya hay como 10 versiones de The Last of Us 1. Va, güey. Pero el 2 salió cuando existía ya el PlayStation 5, que es esa perra mamada de remasterizado, güey. Se ve igual. Sí se ve igual. De hecho, lo único que trae, lo único que trae diferentes son unos skins para unas playeritas para Ellie, ¿no? Para que se parezca a la de la serie, güey, seguro. Para la historia trae como skinsitas, así, pero también trae como contenido que no se agregó al juego, o sea, sí, no son coaching, sí son como zonas que sí puedes jugar, que no se agregaron. Ok. Y también el juego este de, es como un roguelite, no me acuerdo, es como el God of War, más o menos. Ah. Y ese, ese, ese modo también trae nuevo. Ok. Realmente trae todo eso, y lo más importante de todo, y la única razón por la que pagué 200 pesos por esa madre. Por la que me salió. ¿no? Pues sí, para poder utilizar bien el DualSense. Ah, que se sienta así. es muy chido, se siente chingón. En God of War me encanta cuando estás jugando, no sé, cuando usas el hacha, por ejemplo, cuando la cargas, cómo se siente el gatillo, se sientes poderoso. Ese feedback está muy chingón del DualSense. También aquí con el arco y cuando disparas, así también. Pero miren, el 26 de enero se estrena Taking Outro. Uf. Chicos, chicos, ya está, ya está para apartado. Ya. Tengo las gemas, te digo, güey, ya está ahí. Todos viéndome jugando a Smash. Tekken, Sweet Fighters, Morral Combat. El día que nos escribiste preguntándonos, amigos, tengo ganas de comprar Tekken. Tekken 8. En realidad, estaba diciendo, amigos, acabo de pre-compra. Acabo de pre-compra. La neta. No esperaba, no esperaba que lo detuviéramos. Sí, nada más les estaba avisando para que no me chinguen tanto. Es que, güey, la neta, estoy viendo los reviews de Tekken 8, se ve bien cabrón, güey, la neta. Tiene como muchos, parece que entre las cosas que más relucen es que tienen como muchas herramientas para entrenar. Por ejemplo, digamos que si estuviste en una partida online y alguien te rompió tu madre, lo que puedes hacer es guardar esa partida y tú retomarla, como volver a jugarla tú y tratar de ver, o sea, por ejemplo, si este güey me metió en un combo, ¿cómo podría no meterme en este combo la próxima vez? Puedes retomar la partida en el momento que tú quieras y tratar de ver de los combos que ese güey te estaba haciendo cómo salir. Es muy amigable. Está increíble, estaría todavía más chido si en serio lo jugara. Ay, cállate, cállate, señor. Ningún juego me interesa. Ay, Príncipe, pues sí se ve bien, es el nuevo metrón. no voy a jugar. ¿Qué va a pasar? Es el único chingón que ha sacado Ubisoft en meses. Bueno, en febrero, viernes. En febrero, en febrero, el chiste. Espera, de Taken, Taken está muy cabrón. Bueno, yo vi las reviews también, porque también soy fan de Puedo ser Pelear. Pero Taken tiene una IA, güey, con la que puedes pelear y la IA va peleando contra ti, y va aprendiendo de ti, y va aprendiendo tus mañas, y va aprendiendo cómo contraatacar. Sí, güey, está muy cabrón. Está cabrón, güey. Está muy cabrón. Como los amigos. Eso me da mucho miedo, amigos. Sí, pero me da miedo. Yo creo que con los amigos, pero sí ya más cabrón, güey, porque los amigos nunca aprenden a ti baguear, güey. ¿Podrás enseñarle a la IA a ti baguear, güey? No. Deja de enseñarle a la inteligencia artificial a las estupideces. No, güey, está bien, güey, está bien, güey. Así es como juegan la gente, güey. Ya, ya viene a ti baguear, perdón, a este, a Kazuya. Enseñándole a Kazuya a ti baguear. Sí. Se ve padre, igual, no sé, o sea, día uno no lo voy a comprar, yo creo que voy a esperar a que ya termine de pagar mi viaje a Japón y luego ya... Ah, ¿en serio? Yo sí creo que ya la habías comprado. Ah, no, no, güey, no, sí tengo que esperarme, por lo menos al 12 de febrero. 12 de febrero, ya es el mío que me corta y ya puedo meter más a mi tarjeta. Sí. Es que ya es el abstencionismo, güey, mi abstencionismo se llama también se me venció mi tarjeta, entonces aprovecho para ser este, para ser responsable financieramente. En febrero viene Jutsu Kaiser. ¡Uh! ¿A quién le interesa? No, güey, no, los juegos de anime son chidos, güey, estoy harto de fingir que lo son. Bueno, Persona 3, este, Reload, que es el... Ah, sí. Se ve bueno, pero no. No voy a tener tiempo para jugarlo, pero se ve bonito. Ojalá lo disfruten. Ya cometí la audacia. Ya cometí la audacia de decir, sí, güey, en este año me va a dar tiempo para jugar Persona 5 y ya lo compré. Tú dijiste que ibas a jugar mal, Dulce. Es que ese es el pedo, fíjate. Lo que pasa es que ahora sí, justo como David, yo también llegué y ya dije, ok, ya hice mi lista como Mario, ya tengo todos los juegos que quiero jugar. Ya terminé el primero de este año que era Mother, ya dije, ok, ya jugué y experimenté Mother, el juego me encantó. Pero el pedo es que luego empecé a ver y yo todo pendejo así con la realidad bien alterada, güey, es como decir, después voy a jugar Cino Blade Chronicles 3 y luego Octopath Traveler 2 y luego Persona 5, Baldur's Gate y pinches juegos que te exigen como por de 300 horas. Ahorita estoy jugando Mario RPG, güey, y dije, qué pendejo, güey. Claro, está amigable, güey, pero no deje de ser otro puto RPG, güey, y también es como si me sobraran 400 horas, güey, para andarlo para andarle sacándolo. Mi hermanito se lo chingó en dos días. Está bonito, la neta, yo lo agarro, ahora que ya cabe Pikmin 2, a lo mejor me paso a RPG. ¿Sí lo compraste o te lo vas a comprar? Sí, sí lo compré, acuérdate, acuérdate, yendo vimos de pendejos comprándoselo a la tienda oficial de Nintendo, pichicaderos. Son unos pendejos de ahí. Este, pero, está muy lindo el remake, ¿qué? Ahora ya tenemos armas. Mario se le pasó uno. Ahora ya tenemos armas para exigir a Geno en Smash. No, se me pasó. Ya no va a haber otros más, Mario. No va a haber otros más. Iba a decir que también se estrena el Suicide Squad Battle of the Justice League. El 2 de febrero sale. Nadie lo quiere, pero Rocksteady está seguro de que te va a gustar. ¿Vieron el Joker? ¿Vieron el Joker? Sí, qué pedo con eso. La verdad, sí que por cierto es un DLC. Si lo compras no viene, pero... Ah, un DLC gratis. Pero, el punto es que se lo culeron. Igual no le voy a entrar, güey. Yo sí, porque amo Rocksteady, pero sí voy a... A esperarte, ¿no? A que la gente empiece a decir que sí está bueno. No. ¿No? Yo ya estoy seguro que lo quiero jugar. Mira, yo creo que le va a gustar... Es como Gotham Knights, güey. Entonces decían que estaba bien culero, yo lo jugué y a mí me gustó. ¿Está bien? Que a ti también te gustan los juegos de Digimon. hola. ¿Estás juzgando? Esa es la actitud. No, no, no. ¿Pale quiere estar acá? ¿Me está juzgando? No, no, no. What the fuck? ¿Cómo agarran confianza tan rápido? Me encanta porque... No, no, me soy Géminis. Mario está teniendo flashbacks porque cuando yo entré a Senomenoide tiene la historia que yo entré muy amable y como a los dos meses ya andaba yo tibagueando este güey tú. A los dos meses, a los dos minutos. ¿Ayer llegó Pale? No, es que me gustaría hacer mucho y Mario, maravillado. Claro, me parece excelente y ahorita picho Pokémon para puto. Es que mira, yo siento que a ese juego de Cielo de Squad le va a pasar lo mismo que le pasó a Exoprimal que también es un juego de servicio. O sea, va a tener su nicho, lo van a jugar, pero así se va a quedar. O sea, es un juego de servicio nada más que está ahí para echar dinero. Sí. Y yo no sé tanto del problema, como Avengers, pero esperemos que bien hecho. Por lo menos porque Avengers mató Square Enix a Europa y hablando de Square Enix, por culpa de Avengers. cosas viejas. Está ya padre, ¿sabes qué? Debemos jugar Pac-Man y la señorita Pac-Man. Mrs. Pac-Man. Golaga, güey, hay que jugar Golaga. Hablando de Square Enix, el recordatorio anual de que nadie ha jugado aquí el remake de Final Fantasy VII, pero seguro Mario. Ah, no, tú no, ¿verdad? Todavía no, pero ya ahí está. Yo lo dejé botado a la mitad. ¿El ese? El remake del 7 de la noche. ¿El remake? ¿Por qué, güey? ¿No te gustó? Me caga Klaus, güey. Me cae muy mal ese güey. Me parece bien mamón. Sí, sí es mamón, güey, pero está guapo, ¿verdad? Por eso, además, es mamón y guapo. ¿Qué le pido a mí? La única razón por la que seguía la trama, güey, era por Tifa y Erick, nada más. Ok. Esas son dos, esas son cuatro grandes razones para seguir, para seguir jugando Final Fantasy. Está raro, güey. Es que, yo siento que Final Fantasy es parte de ese género hermoso que se llama un juego que yo sé que es muy cabrón y nunca he jugado y tal vez nunca vaya a jugar. Como cuando llegaban y me decían, no, es que Metal Gear y todo el mundo 2 y Metal Gear, es una joya, güey. Pero vas a quien ha jugado Metal Gear y nadie juega. Y como dos personas son los únicos que lo han jugado y es como, ah, no más. También es de los buenos planes del año, entróle la... Ajá. Este año, bueno, tal vez vaya a salir después en la lista, pero creo que este año sale el... Curiosamente, creo que esa colección salió la única versión que salió chida, creo que fue la de Switch, güey. Porque la de computadora salió culera, güey. No tenía ni para opciones de resolución ni nada, güey. Es que son ports viejos, güey, les digo, la casa del juego retro es el Switch, güey. Bueno, los hizo Konami también, o sea, esperaban mucho de Konami. La neta, sí llegó el año pasado muy feliz Konami de, chicos, recordé que hago juegos y tú, no mames, güey. Y aventó como... O sea, ahí les van 10 Silent Hills y ahí les va también, este, vamos a retomar todos los derechos que traigo de Metal Gear, güey. Entonces, no mames, güey. Vamos a hacer una serie interactiva de Silent Hill donde ustedes van a poder escoger el camino a la serie. Está culera la serie. Nunca no la he visto, ¿eh? ¿Ya está? ¿Ya está? Sí, salió hace un buen. Desde que regresamos de Japón ya está, güey, pero no la he visto, no la he visto. Pues como Twisted Metal que también dicen que está bien chido y ya está disponible para todo el mundo en una plataforma decente y no en... ¿Cómo? ¿En Caput? En Punto TV. Peacock, güey. En Pinus. En Pinus. En Pinus Plus. Yo me enteré de que ya había salido la de Twisted Metal cuando empecé a ver en YouTube resúmenes de la serie y dije, ah, no mames. Cuando me empezaron a salir YouTube Shorts del payaso y dije, ah, mira. Nada que ver con el asunto, pero hablando de series que estoy viendo empecé a ver Echo, acabé el capítulo 1 y ya la droppé. ¿Neta? Nada personal, nada más estoy muy cansado. A mí se me gustó bastante. No, lo que pasa es que David odia a las personas con capacidad de internet. ¿Ya vi? No hay ningún problema. No, no, para nada. Para nada. Aquí bienvenidos todos. Pero no, más bien Marvel ya. Ya de plano. Yo he tratado de convencer a mi hermano. Luego, tal vez lo dejamos porque la neta yo vi What If. What If me gustó bastante. No, eso sí. Tampoco lo vi, ¿eh? Y no, no, nada. A mí se gustó. A mí se gustó, pero... Mi problema con Wary fue que tenían mucho potencial, cabrón. Ya nos presentaban un chingo de personajes y recurrieron a los mismos idiotas de siempre. Entonces, eso me perdió bastante. Yo creo que... Esos que son los únicos que venden. Sí, güey, la neta, güey. Pues es que, ¿qué quieres que pongan, güey, Ant-Man? Como le fue muy bien en su última película, güey. Que pongan a la chica, güey. De hecho, sí ponen a mi idiota de Ant-Man. Por eso digo que usen a otro. Sí, güey. Bueno, pero luego ranteamos sobre Marvel. En Marvel tiene un lugar especial. Si no hacemos eso y a Dark no le gusta. No vamos a saltar la sección de Marvel. Por eso lo corrimos, por eso ya no está en este show. No, de acuerdo cuando lo vamos a saltar. Sí. Es como cuando dijimos, ¿se acuerdan? Gohan va a ser protagonista de Dragon Ball y después un episodio fue como, ay, no, vamos a revivir a Goku. Ay, no. También con Gohan está, cabrón, güey, porque el Gohan del futuro su historia sí está bien triste, güey. Y todos así de, no, se mereció un futuro mejor, un futuro con una familia y así, y le dan el futuro con su familia y dicen, no, arruinaron el personaje, bueno, desgraciado. Pobrecito. Le dieron una ruca y ya dijeron, no, no, no está chido. Bueno, ¿qué otras películas van a salir? Películas. Películas, perdón. juegos, juegos. Películas, películas jugables. En febrero viene Tom Brady. Juegos de Play. En Tom Brady de la Luna 3 remasterizado para todas las consolas. también viene Spirit Hunter, güey. No, ya nada más vete a lo bueno, ya no doy que si la tosas. Mario vs. Donkey Kong, Mario vs. Donkey Kong. Oh, sí es cierto, no me he acordado de ese. Ese es un remake o es un juego nuevo. Ese es, no, ese es, ajá. Es un remake de uno de Game Boy, ¿no? Se ve el indio. de Mario vs. Donkey Kong. Del 10 y del Advance, creo. No puedo esperar gastar 1.200 pesos para jugar. A ver, información incorrecta es para el primer juego de Mario vs. Donkey Kong que salió por el Game Boy Advance en el 2004. Ahí está. ¿Y cuánto pierdo cobró por ese, güey? ¿Cuánto costó el Metroid Prime? Es como 2.000 baros, ¿no? Sí. No, el Metroid Prime sí salió como en 800 pesos. ¿800? Como en 40 dólares. Ok. Juegazo, juegazo. Este, también viene Chin-Chan, el juegazo, güey. Grat, Ion of Ruin, pero no sé cuál es eso. Star Wars, Dark Forces, Remastered, ¿alguien le interesa? También en febrero viene Final Fantasy VII Revert. Yo ya no en marzo. En marzo tenemos Asdoss Falls, que es un juego que ya había salido pero ahora va a salir para PS4, PS5, porque antes era para Xbox pero decidieron ya no tenerlo para Xbox y se lo dieron a Sony. Homeward 3, Alone in the Dark, el Remake, Remastered o Reboot, no tengo idea de qué sea. South Park, South Park Snow Day que viene como secuela de los otros dos juegos que habían salido de South Park, pero que contiene una nueva, un nuevo este, modo de juego que a mí no me interesa entonces tal vez yo me lo compre. Es más táctico que los anteriores dos juegos que eran RPG. en abril tenemos Demon Slayer pero no les interesa. ¿Qué pedo con este güey? Se saltó el de la princesa Pitchway. Te saltaste todo, güey. Te saltaste Dragon Sokma 2. Sí, güey. Te saltaste River Souls. Este men South Park se acabó en marzo. Gracias. No, el 22 de marzo de la princesa Pitchway Showtime y ¿qué dijiste? Ah, Dragon Sokma. Dragon Sokma. Dragon Sokma 2, güey. Güey, Dragon Sokma, sí, por favor. A la princesa Pitchway está vestida de vaquerita, güey. Mientras tú vas a jugar princesa mientras tú juegas princesa Pitch eh, ¿cuál es un juego de Dragon Sokma? Yo voy a jugar princesa Pitchway. Yo también. Güey, hay unos joy con rosas, güey. Hay unos joy con rosas, güey. Son así una de mitad. Y se van a ver bien chidos en este que está rojo. Según David. No sé. Yo tengo mis dudas. Es muy contraste. Sí, pero no se va a ver medio cagado que es como... Bueno, no sé, lo probaremos. Solo hay una manera de averiguar. Hasta ahorita está el primer cuarto del año solo que se hace mucho más. Y lo activaste, pero barato. ¿Cómo es la onda de Dragon Sokma, güey? Pero barato. ¿Cómo es la onda de Dragon Sokma? Dragon Sokma, pues es un... es un Monster Hunter, pero más RPG, güey. Sí, más RPG. No, entonces no, güey. Ya no puedo con más RPGs, ¿verdad? Si quisiera. Es que me vendieras un juego y no lo lograste. Güey, ¿no han visto los videos, güey? Es... Hay muchas partes que me dan muchas vibes a Shadow of the Colossus. Porque hay monstruos que son, bueno, bestias, seres mitológicos, o sea, muy grandes y los vas escalando y así los puedes ir a... o luego hay uno donde pelas contra un grifo y el grifo se va volando, la verga, y tú vas en su espalda, güey, así. Eso suena a mi barrio. Vas, hay un pinche güey todo grifo. Todo grifo y se te muestran. Se va volando, güey. Anda bien volado el cabrón, güey. Más o menos. Va, pues eso son los grandes de marzo. Dragon Sokma, Princess Peach y ya. Los grandes. Hell Diver, compre Hell Diver. No, pérate, eso es todavía. Cómpralo, por favor. Por favor, güey. ¿Cuál? Hell Diver sale en febrero, ¿no? Ya estamos en marzo, vale, ya, perdió su oportunidad. Perdió su oportunidad de ser comprado. Ya. Ah, Hell Divers. Ahí anda en agosto, yo qué pedo. No, eso es el febrero, un juego de tercera persona que sale para Play 5 y PC. Uh-huh. Uh-huh. Dos cosas que no tengo. Excelente. Bien, en abril, Demon Slayer, Sunland, Red University. En mayo, son una saga de Hell Divers. Ok. Ay, eso me da, eso me da miedo. No, está bien chido. Es como de estrategia militar el Hell Divers, ¿no? Perdón. Ah, ese es el uno. Era como de misterio. No, para que si ya tenemos Pikmin, güey, la neta, Pikmin sí está poderoso. El Hellblade 2, bueno, el Hellblade 1 está bien cero, pero yo me acuerdo que sí me dio ni añadas de vez en cuando que me hablaran las voces en mi cabeza. ¿Por qué le hice caso a los...? ¿Por qué le hice caso a las voces? A los lujos. Mátalos, mátalos, mátalos. No, me puse los audífonos para escuchar más cabrón y sí es otro pedo porque sí de punto lo escuchas ahí. Ay, te estás cagando. No, por ahí no. Mátate, mátate. Entonces, ya, déjame. Ah, sí, yo no aguante, yo sí no pude. Me gustó, me gustó muchísimo. Oh, no mames. Y ese sí está en PlayStation, ¿no? El 1 sí, el 2. El 1 sí, el 2, el 2 ya mame. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El 2 está para la PC, güey. Ok, ok. Entonces, no, vale. En julio tenemos a Ace Combat 7. En agosto tenemos Black Mead. En agosto tenemos Black Mead. Wacom. Wacom. Al fin, ya. Primero para PC y luego para consolas. Bien, parece que sí existe ese juego. Qué chido. Estoy emocionado. Solo dice agosto 20 y dice Play 5 PC y Xbox. No sé, todo sale al mismo tiempo. A mí me parece que el 19 se estrenen PC y el 20 en solas. Un día. Este cabrón. ¿Por qué, güey? ¿Es exacto por qué, güey? ¿Por qué hace esa diferencia? No, güey, no, no. Es que el parche día 1 tarda en subirse. Luego, este, en septiembre tenemos Stalker 2. Ok. Uy, güey, sí va a salir. Todavía existe. El Stalker 2. El Stalker 2. Chernobyl Edition. El corazón. El corazón de Chernobyl. Ay, güey. Ok. Qué románticos se pusieron. Y luego, pues, este, Henry Cavill va a dejar de actuar porque sale Warhammer. 40,000 Spence, Maríbal. ¡Chío! ¡A huevos! Entonces, este, así va a tener sus proyectos y va a decir, espérenme, aquí fue Warhammer. Lo que está en el día. Sí, grande. Yo quisiera hacer eso. Perdón. A mi hermano ya empezó a comprar sus figuritas y todo para jugarlo. Está chido. Pero el juego de mesa, ¿no? Sí, el juego de mesa. El OG, el 40k. Qué valiente, güey. Aquí ya casi están en caras. Cosas. No, están, están carísimas, güey. Es otro desmadre. Ya me llegó y dijo, ah, ya me compré. Porque me encanta porque mi hermano y su relación con Warhammer es la misma que yo tengo con las cartas de Pokémon. Porque inversión, 5,000 varos, partidas, jugadas, cero. Cero. Porque no he encontrado a nadie con quien jugar. Yo porque al Chile no le sé a las cartas, güey. Al Chile, la neta. Mi hermano ya está con mi primo, pero es como de, no, no, ya. O sea, los dos ya están coordinados para jugar. El pedo es que la primera fase es vamos a pintar. Vamos a ensamblar nuestros monitos. Entonces ya llevan como dos meses ensamblando monitos. De pronto llega, no mames, compré esto, güey. A ver. Está chido. ¿Y qué escogió tu hermano? Este, ay, no me acuerdo. Luego les paso la info. Porque igual ya me metieron a mí. Ya están como por dos meses y si no es una lejada. No, ten cuidado, güey. Mejor lee los libros. Entra en los custodios. Entra en los custodios. Tal vez. No. Los negros. Este, algunos lanzamientos que me tienen hecho. Todavía los voy a decir si algo les suena. 171, 23 Inmortales, The Alters, Almairo Chocolata, Ancient Weapon Holding, Angeline Era, Anger Food, Animal Well, Ara, History in Fall, Arisen Force, Bonimir, Ark 2. Ah, ok. Oye, Ark 2 lleva como enuncio tres años, ¿no? Va a salir en el cuarto de esta. Ok. Assault Sweet Leinos, no sé qué sea. Asura, The Striker, A Bowen, Battle Tale, A League of Legends Story. Oh, güey, también, también esa es otra cosa, güey, los de Riot también se pusieron bien roñosos y ya cancelaron todos los juegos de terceros, tengo entendido lo que estaban haciendo. El de peleas también, ah, no, ese sale o no. No, creo que el que no cancelaron es el RPG, el que es como wow, creo. Ajá. O algo así, no sé, trato de alejarme un poquito de LOL, porque me dan miedo. Yo sé que hay un juego de peleas de LOL que iba a salir. Yo también vi el juego de peleas y dije, ah, mira, ahora sí, y ahora no sé si va a salir. Vale, verga, güey. No sé que, yo estoy en otra lista diferente a la de Mario porque la mía es una lista súper triste porque es como en plan de, estos igual son los que pueden salir en el 2024 y empiezan con Metroid Prime 4. I don't like this song. Beyond Good and Evil 2 ¿Qué está pasando? Es como, güey, ¿qué dices? Esa no es una lista, es una Weasley. Es una Weasley. Ah, la escribió Javier Derrán junto con el lanzamiento de la Switch 2, por favor. Este, no, yo lo estoy viendo desde Wiki, son este, Wiki en inglés. Ah, Y son como las cosas que han anunciado que van a salir en el año pero no es este. Sí, no, eso está más. Porque todavía me han mencionado a Weasley que sí es pero. ¿Cuál? Genshin Impact para Switch. ¿Qué es eso? Lucky, Lucky Squire. Lucky Squire. Déjame ver si está en la lista. Me acuerdo que lo vimos en una, ¿de qué era, güey, qué era? Es uno que la trama es como que es un cuento y el villano del cuento ya está harto de que siempre termina el cuento en que él pierde. Entonces se sale del cuento y quiere cambiar como ese pedo. Y este, ajá, y el gameplay es como de que el personaje principal se sale del cuento e interactúa como con escenarios reales y vuelve a entrar como a página. Está muy, visualmente está muy bonito. David lo vendió mejor que ese que su anuncio inicial. Ellos mismos. Sí, sí. Pues nos avisas cuando salga David. Vamos a seguir. Tiene elementos como de este, como de juegos de estos de boxeo que con funcionando punch out. ¿Tuviste nada de decir JRPG y me iba a amputar, güey? No, 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 no. ¿Ese es JRPG? No, ¿sabes qué? Es como de aventura. Bueno. En esta captura el boxeo es con el oso. Te vas a chingar a un oso. Ah, está divertido. Ok. ¿Cómo en Baldur's Gate? Como en Baldur's Gate. En Baldur también puedes pegarle un oso. Le hice chingarte al oso. Pero pues se ve como que ese sí se va a ver precioso en el playlist. Entonces empiezo a preocuparme. No creo que en el Switch. Sigamos diciendo nombres y a ver si a veces no les suena. Battle Crush, Beastie Ball, Berserker Boy, Blade Camera, Blue Protocol. ¿No? Wow. Pad of Steel, Lotus. ¿Qué tal? Botar, hermano. ¿Qué tal? I'm going to start the worst broken roads the Bonnie Grey Yard by Sweet Carol Lee. Caroline. Esas chingaderas. Me siento como cuando me tocaba escuchar con el cassette de Elisa Líndez. Con la bocina de... Chicken Police, Club Tower, Cook Serve, Cook Serve Delicious. Ajá, mira. Pues a ver, creo que puede ser que nos interese. Bueno. Dragon Ball 0 vs. 2 para X-Men Series 6. Pensé que ibas a decir el Tenkaichi, güey. El Tenkaichi, el que no es Tenkaichi. No, ese porquí no está, ¿eh? Sí es Tenkaichi, pero le pusieron Sparks porque... Sí, nada más le pusieron otro nombre. No, porque en Japón... Yo sí me enojé, güey, porque en Japón... Yo sí pensé que era otro juego. En Japón, yo también. Y Luigi's Mansion 2, el remake, también va a salir. ¿Cuál? Ah, sí. El Luigi's Mansion 2, ¿no? Ah, sí, no lo mencioné. Como su remake. Wow, no. Wow. Ah, no, no. Hablando de Luigi's Mansion, ahorita se llegaba a él, perdón. Ok. Ajá. Algo ahí pasó. Algo sucedió. Bueno, porque todavía faltan como los anuncios de que en abril, más o menos, o en marzo, es cuando sale como el direct de Nintendo diciendo... Listo, ya le dedicamos todo el año a... a... a Tears of the Kingdom. Ahora sí, estos son los juegos que tenemos. Y este es el Switch 2. Ahora va Mario. Este, Final Fantasy 14 para Xbox, ya va a salir también. Ok. Ah, sí, eso está chido. Este, tal vez me lo... Tal vez. Indiana Jones. Es el que es este... Es el que está obsesionado de tu hermano. ¿Mi hermano? Sí. Uf. Ah, ¿para Xbox? Sí. ¿Y ya está en Play o algo así? Sí, ya está en Play, sí. Sí, bien. ¿Tenemos que ver juntas? No sé si... Lo único que me detiene de esa madre es que es pago mensual. Hermano, sí, me acuerdo una vez que mi hermano ha sido bien preocupado de que este año no voy a poderle porque no voy a poderle dedicar tanto tiempo. Era como una decisión financiera terrible. Pero es que mi personaje. Sí. Pero como dicen Ubisoft, ya no somos dueños en estos juegos. El DLC de Splatoon 3 también me va a salir en febrero. Creo que aquí no mencionan el DLC, pero también va a salir Little Nightmares 3. Ah, es verdad. Ese también se ve bonito. Ya no es de los que hicieron Little Neighbors, pero están asesorados, creo. ¿De Bandai Namco? Es de Bandai Namco. Bueno, sí está distribuido por Bandai, pero los que hicieron esto como aparte. Es que ya vieron que ahí está la lana fácil. Temo que vayan a querer sobreexprimir esa cosa. También va a salir este... Cada juego ha tenido... Bueno, solo hay dos, pero yo los sentí muy diferentes. A ver, si tienen como su chista. Ok. También va a salir el remake de Lollipop, Shaysaw, un juego que salió en el 2012 para Wii... creo. Muy interesante, muy interesante. The Lord of the Rings Return of Moria también va a salir. Ah, eso ya está en Early, en Epic. Jueguenlo. Village Mansion 2 sale en el segundo, tercer. Ok. Multiversos, güey. ¿Otra vez? No lo quieren dejar morir. No, es que ahora ya va a salir, güey. Es que antes era una beta. Era una beta. Estaban probando servidores, personajes... El sistema de cobro de skins también lo estaban probando. Para comprar skins, güey. Yo le preguntaría al publisher, ¿va a tener voces? ¿Sí? ¿No? Si la respuesta es no, no lo sabe. La única razón por la que alguien compraría eso es por tener voces originales. Claro. También va a salir Octopath Traveler 2 para Xbox. Pac-Man Mega Tunnel Battle. Paper Mario de Thousand Year Door. ¡Ah, la verga! Sí, es cierto. Sí, también. The Plucky Squire, The Plucky Squire, como dice este... Ahí está, sí. Rivals 2, no sé qué está eso. Mother 3 para ya en la versión localizada. El remake de todo Mother, güey, también. Shadow Wears, ¿alguien? ¿Cuánto es el Shadow Wears? Shantai Advance. Ah, sí, el Shantai Advance. ¿Saben algo de eso? Güey, Shantai sigue vivo ahora. De que hicieron como un... Al Dr. Buck le acaba de dar un dolor haciendo el corazón. Es que es un juego que, o sea, van a sacar para las nuevas consolas, pero aparte van a sacar una versión especial para el Game Boy Advance. Ah, sí. Ajá, entonces, entonces aquí viene, o sea... Los delimites, raro. Ajá, aquí en las consolas que va a salir está en primer lugar Game Boy Advance, PC, Nintendo Switch, Play 4 y Play 5. Oye, Xbox, ¿qué? Jajajajaja. Malditos. Snowbrush regresa en Snowbrush Wonderland. ¿Ah, sí? Sí. Star Wars Outlaws, Star Wars Hunters. Ah, Outlaws. Un juego de las tortugas ninja que todavía no tiene título. Ah, sí que era como más estilo juegos, este, como los juegos estos de Spider-Man. Las visiones de maná también vienen. De Fer de Maná. ¡Lobios compartidos! El Snowbrush Wonderland se ve bien raro. ¿Cuál? El de Snowbrush Wonderland que dijiste. Lo googleé porque me gusta el clásico. claro. Y está raro. Está bien raro porque es 3D. Se ven bien kawaii los hermanos. Kawaii. No, verdad. ¿No hay Yokoto? Sí, bien Yokoto. Chale. ¿Qué más era? Sí, están muy kawaii. Así no lo recuerdan. ni dos. Sí. Me ven chistosos. está raro. Sí, porque ni siquiera se ve que sea plataformero. Ajá, Andan pispiretos, andan pispiretos. Andan pispiretos. Qué curioso revivir una franquicia de esa manera. The Wolf Among Us 2, World of Wood 2, y ya. Estos son los primeros. Ok, pues mira, la verdad se ve decent. Y las películas basadas en videojuegos que vienen son la serie de Knuckles, Fallout, Borderlands, Sonic the Hedgehog 3, Devil May Cry, Tomb Raider, The Legend of Lara Croft, y Dead Fucking Cells. 2024 es una mierda. Más o menos. Mira, insisto, para ser... Es que, güey, el año pasado estuvo muy cabrón. Sí, el año pasado estuvo muy cabrón. Y quién sabe, tal vez pueden llegar algunos anuncios interesantes. Exacto, exacto. pues realmente no siento... Es que va a ser raro ver ahora un Game Awards. Bueno, ya, ya tuvimos el primer Game Awards en The Tears of the Kingdom no gane como... Es el juego más esperado. Entonces, este... El premio al hype. Este... Pero habrá que ver, ¿no? Igual y Beyond Good and Evil 2 ya sale y... Igual y Xbox absorbe Ubisoft, güey, quién sabe. Sí, igual. La empezación de los dos hermanos anunciados y más ignorados ese y Metroid 4. Igual que hoy va a salir algo de Metal... Perdón, de Death Stranding, ¿no? Porque he visto en el Instagram de Kojima que se les... En cinco días sale, pero que Death Stranding Deluxe. Pues está anunciado Death Stranding 2, tiene su otro juego. No, pero eso es todo el más. Eso no. En la lista no sale nada. Death Stranding en... Ah, mira, una adaptación de... Es una adaptación de una película de estar trabajando. O sea... Sí, de Death Stranding, sí, pero pues que la anunció los... ¿Y van a salir los mismos actores del puto juego? El juego ya es una película, güey. Güey, Guillermo del Toro. Si sale Guillermo del Toro estando como Guillermo del Toro. Henry Cavill como Daryl Dixon, como... Henry Cavill como... No sé, es que mira, ya cumple el capricho a Kojima que haga su puta película y ya, güey. Ya tiene dinero para hacer su película, güey, nada más se hace pendejo. Ya lo está haciendo, ya tiene el dinero, lo está haciendo, ya él es la persona más feliz de la vida, güey, ya. Norman Reed va a salir como... va. Bueno, se ve bien, o sea, se ve decente, yo creo que igual no hay un título que sea como el más esperado, pero yo creo que nos pueden sorprender. Creo que sea ¿a qué te refieres? Dead Stranding va a salir en 30 de enero para Mac. ¿Es en serio? Ese pendejo es como de Dead Stranding en 5 días y yo de ok, ¿para qué? Kojima tiene o sea, el güey... Para iPhone, supongo, para iPhone. Con tu Apple Arcade, güey. Te vas a poder jugar aquí, güey, en tu pinche reloj, güey. No, ya no tengo aquí memoria ni para tener Pokémon Go en mi pinche iPhone, Vas a tener que estar así, güey, para que el pinche no se caiga. Para jugarlo en tu... ¿Cómo se llama? El... Apple... El óculos. Apple. No, no, pero el de Apple. Los pinches lentes de Apple. Los que anunciaron que están bien distópicos, Tienen hasta batería externa y todo el pedo. Ya, ya, ya. ¿No vieron ese anuncio? Está bien distópico, güey. El papá grabando la pista de su hijo. Ah, no, sí, sí, es cierto, sí. Imagínate un recuerdo tuyo de tu abriendo un regalo en tu cumpleaños y tu pinche papá con unos gogles así que brillante. ¡Felicidades! Y después se me olvida quitarse los gogles y lo encuentras besándose con la vecina, güey. Es bueno... ¡Ah, no, mi mamá, no! Un día te encuentras a tu compa así, güey, ¿por qué no has salido? Y el güey repitiendo así los momentos que estuvo con ella así. Con su ex, güey. El loop, güey. ¡Ah, güey! ¡No, qué haces! ¡Dájenme! Ya paren la realidad, me quiero bajar, güey. No quiero llegar a ese punto, ¿sabes qué pasaría? Que nosotros estaríamos todavía en drogas todas las noches viendo Japón una y otra vez. Vamos. Quiero regresar a él. ¡Oh! ¡Oh, güey! ¡Wow! ¡Ay, güey! Sí me da culo la realidad. Sí, güey. Me da mucho miedo. Pero mira, si lo combinamos con un buen tenga, que nos va a traer Martín, que está viendo en este momento. Un tenga automático, güey. Chuka, chuka, chuka. Tenga automático. ¿Qué otro tema tenemos? Si no, ya no podemos. Tenemos el tema de los Óscares, pero como ven, yo creo que podemos mejor el tema de los Óscares lo podemos dejar para un próximo show y podemos hablar con los comentarios. Yo digo, porque aquí ya hay mucha información bien contenida y bien sabrosa. Entonces, yo creo que le podemos... Me falta leer a Paolo. ¿No habíamos dicho que íbamos a curar los comentarios, no? ¿Y curar lo es limpiar a Paolo? No le hagas caso, Paolo. ¿Vamos a curar? ¿Qué? No, no es cierto. Sí, no, no. Porque obviamente Paolo vio todo el show y llegó hasta esta sección esperando para que leamos sus comentarios. Y se emocionó de que lo leímos con las nalgas. De hecho, Paolo, por favor, te exhorto a que nos digas cuál fue el segundo señalamiento que nos dijo Pale en los comentarios y así vamos a saber. por fin no va a haber ni una duda. Ya, no sé. Creo que me dio un Paolo, me dio un Paolo. Ya, vamos a leerlo. Estoy ok. ¿Señor puede estructurar su idea? Tenía buena intención. Iba bien, iba bien. Había intenciones. Dice Paolo, está bien, gracias por leerlos. Lo importante era hacer el podcast con más comentarios. Ese no, show, no el Paolo, show. jajajajaja. Mis incumplidas. Bien hecho, Paolo. Paolo dice, dura. No, sí tenía cosas que hacer, pero mi meta era que ese podcast tuviera muchos comentarios. Me tenía que sacar muchas pendejadas de la manga. No sé cómo lo hice. Lo logró. El joven lo logró. Todos esos comentarios no los hice en un día. De cada día ponía un tiempo entre todos mis deberes y en ese tiempo al día ponía diez comentarios. ¡Qué organizado! Eso es dedicación, güey. Eso es como, voy a leer diez minutos. a diarios, pero desperdiciados. Martín dice, ¿El champion no te la sabes? Martín dice, es de fascículos ese Terminator y dice Dark Knight. Sí, estaba bien chido, no me había fijado hasta que los... 120 en total. Está bonito. Oficialmente más de los que son los fascículos de los personajes de 3 Fighters que todavía no. El siguiente comentario de Paolo es Chale, ¿Por qué mencionan a... Se le extraña. Sí, Martín dice, está el furrismo, el plumismo, el escamismo y el botella de Windexismo. La botella... Ah, ¿Ya han visto? Es que hay una guay... Es que miren, es que en Magiro Academia la cosa es de que en Magiro Academia es que el mundo de Magiro Academia está raro porque la gente que tiene sus poderes puede ser como, eres una persona normal, puede ser un monstruo, pero hay un vato güey que su poder es que tiene una cabeza como de aspersor de Windex güey y entonces la gente empezó a ser hentai de ese güey y las cosas salieron de control y nunca creí que... O sea, ya hay todo un tren de... chico, desde que entré a esta onda del anime yo no sabía que me podía masturbar en tantas cosas que me he querido. Pablo dice, no se preocupe, no volverá a pasar solo exclusivo en ese stream. Muchas gracias, Pablo. bien. Banana dice, ya vine. Hola, Banana. Hola. Luego dice, uf, el chismecito de la colombiana estuvo rebueno y sigue. Así. Están pensando en demandas. Oh, my God. ¿Demandas de qué? Que no ya reveló que estaba... Bromeando. Que le arruinaron lo que ella estaba mintiendo. O sea, ¿en qué punto ella dijo, no, nunca se van a dar cuentos? O sea, nadie va a leer los créditos de colombiana. Sí estuvo bien tercer mundista ese pedo, güey. Estuvo como, vi un video de igual de la recopilación de todas las veces que este Carlos Trejo se pone a decir mentiras así como de, no, yo me acuerdo cuando hice eso. No, y también el de Incursos del Vaticano. Ay, que fue la casa de Michael Jackson. La de la casa de Michael Jackson la contó en la isla también, me dijo, ajá. Yo no conocía a Michael Jackson en la vida real, pero lo conocí en modo fantasma y fue una conexión más especial y yo dije, qué chingados estoy viendo. ¿Qué le está pasando a la ciudad? Pero Geraldine creyó que si iba a salir con la suya, o sea, en un momento dijo, sí, se ve, esto va a salir bien. No hay manera de que... yo escuché que una mentira dicha mil veces. Se ha cerrado. Se vuelven. Yo me encanta porque se supone que en una de las entrevistas que sacaron, la morra sacó uno de sus títulos de, no, este aquí está mi certificado que sí estudié en Japón y un güey que leyó los kanjis era de un certificado de cerámica. Porque pues hoy ella dijo, güey, ¿quién sabe japonés? Llegó Martín. Todo el mundo sabe Japón. Sí, güey, Martín llegó y dijo, de hecho, todos sabemos japonés. ¿Ponente ya? ¿Ya lo saben? Claro, no, pues Google, 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 Exactamente. Banana dice, ¿Cómo que maten a la Play 4? Van a Darks, saca cuchillo. Darman contesta, o sea, no que la mate, sino que la duerma, no, que siga con conectividad como el Fortnite, pero que los juegos nuevos ya sean para la Play 5. La duerman en la Play 4. Es que sí, es un lastre muy cabrón. Y además que te quejas, Banana, tú estás más enswichada. Ajá. Tú eres más de Zoom. Eso es cierto. Vale Zoom, ¿Qué pedo para Zoom? Guardianes está chido y el que diga lo contrario es porque no lo ha jugado. Pues, ¿Qué crees? Que yo no lo he jugado y digo que está en la verga. No es cierto, bicho, Franco, que no se me cae bien usted. Bueno, ya te ganaste un pan. Sí está bueno, o sea, sí, dice que está chido. ¿Cuánto dura una partida, la partida, sí? Una partida. No, 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 tiene elementos JRPG. Sí, la verdad, esa es la verdadera pregunta. ¿Qué tan JRPG es este juego? Es más, un juego de acción. Según, según How Long To Beat, dura aproximadamente 20 horas. Sí, no. O sea, 40, güey. Yo jugué Mother por esa pendejada que me dijiste, güey, y ahí andaba 20 horas metiéndole el pinche jueguito con guía, güey. No sé qué, por qué. Bueno, bueno, depende de la persona. Por ejemplo, yo te puedo decir, yo puedo pasarme Blood Porn en cuatro horas. Ajá. La verdad, güey, flexiando a este güey. ¿Y sí? ¿Y sí? ¿O es flexiando? ¿No quieres hacer eso en tus videos? No, me tardo unas seis, güey. Sí me tardo unas seis. ¿No quieres hacer eso en unos videos? En vivo, güey. Un video de seis horas. Palesum dice, aún recuerdo ese 15 de septiembre donde obligué sin Pongale en los comentarios. Que quieren ver esa hazaña. Perdón. ¿Cuál? ¿Qué? Palesum dice, seis horas. Pablo dice que quiere ver esa hazaña de Pagno. Aún recuerdo ese 15 de septiembre donde obligué sin querer a mi familia a ver la boda de Merriott. ¿Qué? Ah, ese 15 de septiembre estuvo chido y culero al mismo tiempo. Wow, es una gran descripción de 15 de septiembre. Güey, es que yo estaba jugando y dije, bueno, pues ya voy a terminar esta madre porque ya está la madre de tenerlo ahí y no puedo cavarlo. Y el 15 de septiembre y estábamos comiendo el pozole mientras veíamos cómo se casaba Merriott. Estaba muy cagado. Y lo culero fue que ese mismo día también me quemé toda esta parte de acá por un cohete mal hecho. No truenen coches cuando no lo hagan. No se truenen. No se truenen. Ryan Mayn le contestó a Palesu que tu familia debería agradecer. No mames, hubieran visto su cara también en putazo. Ay, Dios, me lo estoy pasando bien raro. Lakshmi me lo haría diciendo Mario solo quería ver al pájaro y al lagarto en pantalla grande. Está hablando del niño y el pájaro. El niño y el ganso es el niño y el ganso. Esa es otra. Habitó mi vecino mi vecino. Espoileando el tema de los éxcares mejor película animada de este año El niño y la cocuna. Y la cocuna. Nada. ¿Quién sabe? No le dispo. Me gustó Me gustó El niño y la cocuna pero no. No, estoy pidiendo opinión, estoy dando un hecho. Estás diciendo una opinión equivocada. Adelante, seguimos. Bicho Franco dice preséntenme al guapo de la estrella en la frente. Ay, bicho, te hablas latín. Pablo dice vaya. Ya ve a terapia, güey, por fa. Pablo dice vaya, vaya, no los leyeron todos pero bueno, así. Aún así, like. Wow. The lion, the witch and the last city of this bitch. Pablo dice Javi, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no estuviste en el podcast? ¿Por qué, Javier? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una madre. Ya regresó, andaba de loco. Sí. Pablo dice cuál es la película que más esperan para el 2024 serie. Por ejemplo, yo espero la serie de Rick de The Walking Dead y la película de Saw 11. ¿Qué crees que va a salir una película de Saw 11 si el año pasado acaba de salir Saw? No, no, no juegue contigo. Yo estoy esperando Jurassic Park Sonic 8. Pues de hecho sí va a haber. Sí va a haber. Ya anunciaron que están trabajando en una película. Y es para hoy, para este año. No, yo no sabía que iba a haber la de Cazafantasmas. Es la de Cazafantasmas. Es cierto que va a salir el 27 de septiembre. Va a salir el 27 de septiembre, güey. ¿Qué es eso? Dejen la poli. ¿Zo? Son se basaría el 27 de septiembre. El género slasher se niega a morir. Pues Saw está cargando todo el género slasher. Halloween lo intentó compartir el peso, güey. Y también se murió. Le echó ganas. Los últimos no estaban tan terrible. Estaban buenas. También se volvió Evil Dead, ¿no? Están bien. Ah, sí. Pero fue una serie. Fue un remake. No, también hubo película también. La película que salió el año pasado que me gustó más que la anterior que salió en el 2015. Este... Iba a salir la de Scream, la nueva, la anterior que salió. Estaba bien, pero la de Scream no sé en cuál van exactamente, ¿ya en qué número? Sería la 7. ¿6? Pero según yo ya hubo un pedo porque a una de las... a la protagonista la corrieron porque apoya a Palestina y ya. La corretearon y parece que es mala idea corretear a tu protagonista. ¿Quién lo diría? Aún así va a haber una secuela eventualmente. Sí, la van a hacer, pero nada más con Merlina. Seguro la matan eventualmente. Ah, pues... Pues sucedió, güey. Pues así normalmente, ¿no? Sí, normalmente cuando quieren deshacerse de un personaje como... como estaba viendo de Mandalorian con likes y de pronto sí fue el comentario de... ¿Qué le pasó a la chica esta la mamada que nos cayó de la tos? Y de pronto no lo había escuchado bien la primera vez que lo vi, pero sí me pude. Ah, la reclutaron en algún lado. Anda ocupada. O sea, pero sí se fue a la granja de... De los personajes que jamás volveremos a ver. ¿Te acuerdas ese planeta que vale verga en episodio 7? Ese ahí está. Ahí anda chameando. Ahí anda con su familia. Ajá. No va a salir. Pablo dice la neta en tantos comentarios que puse ya se me acabaron las anécdotas o las ideas de cada comentario. Ay, Dios. Javi, ayuda. ¿Por qué te pido ayuda a ti? ¿Qué le hiciste, Javi? ¿Por qué está tan apegado a ti? Le hizo cosquillas. ¿Por qué no se acaban los comentarios? Oye, Javi, o sea, Javi y David ya los juntó. Ustedes que llevan más con su Switch que Mario, ¿por qué creerías que llevan? Mi cuestión es, ¿alguna vez les ha fallado algún juego digital así como cuando entras al juego y te pone lo siento, hubo un error y luego se reinicia? Ah. Creo que todo el tiempo que he traído un Switch, este, dos veces se me ha crashado un juego. Una es porque le metí un vergaso al juego, al Switch, supongo que es la culpa del juego. Solo una vez me ha pasado, solo una vez me ha pasado y creo que fue con Pokémon. a mí me sacó de Mario Wonder, me sacó de Mario Wonder. A veces me pasa, pero pues, nada más trátalo con cariño, sin ir para los cartuchos, ah, no, quede digital, ¿verdad? Dale mantenimiento. Eso es una, a mí me pasó con el cartucho, pero me pasó, me pasó una anécdota interesante, yo estaba en Mario Wonder, estaba en el último nivel que Javi sabe, ¿sí, Javi? ¿sí, sabes cuál? El más, ya había llegado a la mitad, ya se había hecho un chipmón, creo, si hay chipmón, sí, ya había llegado a la mitad, le había tardado un chingo y un pinche error y me sacó y me dijo pito y dije, no seas cabrón, güey. ¿Ya lo acabaste? Ya, ya lo acabé, pero solo me faltaba esa última sección, la última sección del juego. Esta es una mamada. Es una pendejada, güey, eso, y ya está. Me grabé, me grabé ese cacho porque sí, fue como, esto nunca va a volver a pasar. ¿Helado? O sea, hubo, o sea, sentí así un dolor, fue de, ay, qué poca madre, güey. El lado bueno es que recupere todas mis vidas, me había gastado como 50 vidas y las recupere todas así, el otro lado bueno es que como que, como lo había hecho tantas veces, lo hice en chinga, güey, y llegué a la última parte en putiza y dije, ah, no va. Es que es mucha memoria muscular. ¿Y vosotros lo platinaron? Sí. Ya lo platinamos, sí. Ese último nivel nunca me había sentido tan orgulloso acabar un juego increíble. pero está bien pendejo esa última. Está bien pendejo, diría que cuando tú lo juegues, David, el último nivel vas a decir, wow, primero vas a llorar y luego vas a decir, ya. Y luego volveré a llorar. Sí, pero de alegría, güey. La neta, creo que no lo mencioné, eso sí me siento mal, creo que cuando mencionamos los juegos que acabamos el año pasado, no mencioné Mario Wonder, la verdad es que sí este es de mis juegos favoritos de el año. Estuvo muy chido. Estuvo muy fresco. Fue muy refrescante. Está chido. Está chido. Está bonito. Dice Paolo, oye Javi, Javio, o sea, Javi y Mario. Javio. Le gusta chipear al Paolo. Cuando habrá. Vamos a escuchar cosas ahora, compadre. ¿Para cuándo habrá un nuevo Xenoblog? De allá hay muchos, de hecho, en el Pipeline y van a estar muy padres porque son de tierras lejanas, pero poco a poco, chicos. Sean pacientes es porque como influencia el pedorro de Instagram, se vienen cosas. Se vienen cosas. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Cosotones. Ahora Paolo dice Maja, B, o sea, Mario, Javi y David. Oye, Dios. Un smash up que, no. Paolo dice, oigan. Al ratón, al ratón. Oigan, justo ayer yo y mis compañeros de clase leí, leímos, leímos una apuesta, hicimos una apuesta de si Dragon Ball Z 1 que hay 4 estaría para Switch, Xbox One o Play 4. Yo, Play 4, Xbox One, yo aposté a Switch, pues al final no ganó nada. No. No, wey, no. Excelenta apuesta. No, wey, pero, pero gracias por, gracias por. Qué inocentes, wey, déjalo, ¿Tú crees que se llegaría? Thank you. Es como en algún momento yo con la realidad bien alterada, no sé qué juego le dije así a él y a David, así como, ¿y llegó algún día el Switch? Estaba, estás bien pendejo. Sí, me acuerdo cuál era, hijo. Creo que dijo Resident Evil 8, no, está en Cloud Gaming. Llegó, y sí llegó, por cierto. O sea, por un lado sí traía la realidad bien alterada, pero sí llegó. Pero, no aquí en México, porque... No, no. Llegó, No importaba, vamos a Japón a jugar Resident Evil. Hubiéramos podido haber hecho el experimento estando allá, ¿no? Oye, maybe. Pablo dice, que mal que nuestro corresponsal, que mal que nuestro corresponsal, que ojalá esté escuchando esto porque la neta te mamaste, güey. Voy a Japón, pero no voy a llevarme mi Switch, que ya estás muy grandecito ahora, güey. Él dijo que se iba a comprar uno portátil y no pasó, ¿eh? ¿Quién? Lo va a comprar el último día, lo va a comprar el último día nada más para que lleguiste a todos conmigo. Ah, y en Martín, ¿no se fue en su Switch? No se fue en su Switch. Por tu culpa no he jugado a Splatoon, maldito. Sí, yo sí he tenido ganas de jugar a Splatoon. Paolo dice... Yo no voy a salir ahorita en estos días de año por la pistola que es como una botella de Fidra y ya. Ay, qué miedo. Paolo dice Mario. no lo vi, güey. Mario, aquí en... Supongo que es Cabos. Ya se... Cabos. Por favor, sáquenme de Javier. Guau. No puedo, no puedo. No puedo. Guau. 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 Último. Qué verga, güey. Qué verga. No sé, güey. Es el mismo que me preguntó cómo me imaginaba que sonaban los gemidos de su abuela. ¿Qué? Sí, hay muchos problemas ahí. Pablo dice, claramente ya no pasaré de más de 20 comentarios. En cada podcast. Si en cada podcast pusiera 100 comentarios, sería muy tedioso. No me digas. Tanto para ustedes como para mí. En serio. Y eso arruinaría el concepto de los comentarios en el Ceno Podcast. Ceno con S. Los comentarios son lo más gracioso. Jijijiji. Y también las reacciones de Javio. Ah, Javio y Mario. Javio. No, ya. Último. ¿qué tal si les pones Davizum? No. ¿Dónde me metí? ¿Dónde me metí? En el próximo Ceno, Javio Palesum regresó a su planeta. O va a ser Paletín. No. Lach, Lach, Lach. Último comentario de mi querida guapa Lachmi Chuan. Mientras buscamos nuestras cositas y nunca se las encontraron. Porque hacía friola. Es porque. Gracias a todos por haber comentado. Muchas gracias. Bienvenido a Palesum a este proyecto que se llama Xenomenoide. Amigos, díganos en los comentarios si les cayó bien Palesum o si deberíamos de despedirlo. Ustedes mandan. Ustedes mandan, por favor. Palesum está listo para Xenomenoide. Tengo los gastos que mantener. O que se reúna con todos los empleados de Xbox. ¡Oh! ¡Bien! También díganos qué juegos esperan ustedes. ¿Qué es lo que les hace cosquillitas este año? Está bien. Pero es tipo ¿qué pelo? A ver, Dark, Bichón, Paolo. Paolo, seguro hay un juego de Walking Dead que sale este año. Búscalo, búscalo. Hubo uno el año pasado. Estuvo bien culero. Desde que... ¿Cómo se llamaba? Tales Games? No, no. No, no, no. Ah, de... No, de... ¿Cómo se llamaban? The Walking Dead. No, ellos ya quebraron. The Walking Dead. Pero no se me olvidó cómo se llamaban. El estudio de The Walking Dead. Eso ya está bien. Las primeras dos partes. Pero ya desde que ellos quebraron, ya se fue el carajo. ¿Quién diría que venderte un juego en partes no era buena idea? No, ¿Quién diría que comprar licencias más caras que tu juego es mala idea, güey? ¿Quién diría que Minx y la mezclilla podrían fundirse un día? ¿Quién diría? Acción. Nos vamos en el siguiente Sonoshow donde tal vez y solo tal vez ya sea 2025. ¡Ay, por fin! ¿Por? ¿Cómo por? Se acabó enero, güey. Ya se acabó enero. Ya, por favor. Ah, no, sí, ya se va a acabar enero. Ya que le hagan corte a mi tarjeta porque no mames, cabrón. ¡Adiós, amigos! ¡Ay! ¡Ya! ¡Adiós, amigos!